Que tenemos el 168 aniversario de nuestra independencia desde 1844 hasta hoy. ¿Qué es lo que tenemos de nuestra independencia? Probablemente ya no tengamos un invasor haitiano, pero ahora tengamos, ahora podamos tener muchas invasiones que vienen por las emociones. El individualismo, la corrupción, las libertades que se convierten en libertinaje son invasores que poco a poco se han metido en nuestra familia, en nuestras escuelas y se han convertido en dictadores de los hogares, peores tal vez. Ya los muchachos no quieren respetar las personas grandes y a mí si le faltaba el respeto a un profesor me castigaban como si le faltara el respeto a mi abuelo, a mi abuela o a mi madre. Aprovechemos en este pueblo pequeño nuestro municipio de Pepillo Salcedo, nuestros apreciados pueblos de Santa María, Carbonera, Gozuela, Copé, Izanita y Manzanillo, para que en esta época pensemos sobre todo al interno del hogar, ¿para qué estamos haciendo para que sigamos siendo libres, para que no nos convirtamos en esclavos de la descomposición social, para que sigamos siendo un país que podamos vivir libremente sin toda esta delincuencia en la que tenemos la culpa todos? No cabe la menor duda, no cabe la menor duda de que Duarte, Sánchez y Mella ya se extinguieron porque a menos, a menos, vuelvo y repito, que no nos veamos en el fondo de la situación. Hoy día, y este acto, salvo por algunas personas que estamos aquí, hay personas que ni siquiera recuerdan que hoy se celebra el Día de la Independencia. Aquí hay profesores y autoridades y los estudiantes, que qué bueno, le decía rapidito, que ojalá que el año que viene este podio pueda ser, esta sala pueda ser más grande. Qué bueno que quede chiquito. Y qué bueno que no lo politicemos y que lo hagamos con los estudiantes, como tiene que ser con los profesores, y que los politiqueros y la gente que habla mucho y casi no resuelve nada, se quede para otro día y tengan otro espacio. Pero hoy es el espacio para la independencia y hoy es espacio para la escolaridad. Por eso hay unos actos por ahí muy lindos que vamos con muchísimo gusto a disfrutar. Este ayuntamiento sigue trabajando, sigue cuidando nuestra imagen, sigue rescatando el crédito, sigue pagando deudas viejas, hemos adquirido camiones, nos han regalado otros, hemos adquirido vehículos, seguimos recogiendo basura, tapando hoy, haciendo presupuesto, planificando, seguimos esperando que o el presidente actual o el próximo presidente de la República se comprometa con los alcaldías. Allá a la entrada podrá observar un letrero que dice que la ley nos otorga un 10% del presupuesto público nacional y solamente estamos recibiendo un 5 y algo. Y por eso estamos esperando que vengan tiempos en donde se respete la ley y a nosotros nos llegue lo que nos tiene que llegar para poder resolver más, para poder resolver con la municipalidad, con las obras y con todo esto porque con lo que estamos recibiendo es muy poco lo que podemos hacer. Pero seguimos haciendo, seguimos respetando el comercio, no quedando mal, no haciendo cuentas oscuras, agradeciendo al señor presidente y los regidores y regidoras todo el apoyo que han brindado a esta institución y la negación que han tenido con cada una de las sesiones y el desinterés señores regidores y señoras regidoras con que hasta ahora se ha manejado este ayuntamiento y estamos seguros que lo haremos así hasta el final de este periodo. Muchas gracias a la vice síndica que siempre ha estado de manera desinteresada hombro como hombro con nosotros y a todo el personal del ayuntamiento. Todo el mundo trabajando con alinco, con entusiasmo para que ustedes puedan disfrutar y queremos terminar diciendo hoy 27 de febrero día de la independencia. Este ayuntamiento es de ustedes, será siempre de ustedes. El ayuntamiento lo pueden usar, pueden venir, pueden accesar a él siempre que quieran y hacer todas las solicitudes, todas las enmiendas, todas las sugerencias que ustedes quieran. solamente depende de ustedes. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie y qué bueno que todo el mundo ha llegado hasta aquí. Nos da muchísimo gusto celebrar este día de la independencia junto a la escuela y junto al liceo porque entendemos que es la manera más honorable de celebrarla. Esta tarde tendremos juegos populares y celebraremos aquí en el parque nuestra independencia con juegos populares para que toda la municipalidad pueda disfrutar y pueda recordar que somos libres. Si viviéramos bajo el yugo haitiano, eso que vamos a hacer hoy en la tarde, no pudiéramos hacerlo. No tuviéramos un 27 de febrero y quizás tuviéramos que celebrar un 9 de febrero celebrar la dominación haitiana poniendo una bandera haitiana en cada una de nuestras clases. Gracias a Dios y a la patria y a los patriotas y a toda esa gente que se sacrificaron. No es así. Y un día como hoy, desde las 3 de la tarde podemos estar ahí, monía, celebrando, celebrando nuestra independencia. Estamos a su orden. Este ayuntamiento es de ustedes. Úsenlo porque es un deber y un derecho que tenemos todos. Siéntanse dominicanos libres de toda potencia extranjera y que todos y cada una llevemos en nuestro corazón la vocación de que si alguien intenta por lo menos socavarnos aunque sea solo una vez, nosotros lo derrotaremos dos veces. Muchas gracias.